Ahora DJ Omar Ortega Y ahora te me vas con todo y maletas Ya me tienes aburrida Apláncate loca ¿Qué te pasó, loco? Omar Ortega Omar Ortega Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a cruzar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas pero ya Mejor te vas Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Tiberio, agarra tus gatitos y saca la maleta DJ Omar Ortega Para la linda Julieta Marona, mi vida Tienes que tener el corazón de acero Porque no te das cuenta el desprecio que me haces Tienes que tener el corazón de acero Porque no te das cuenta el desprecio que me haces Como sabes que te quiero Te burlas de mis pesarios Si tu corazón es tierro Yo forjaría conquistarte Pero en vista que el proverbio Que de un bien pagan con males Corazón de acero Porque eres así Corazón de acero Porque eres así Tienes sangre de indio guerrero Pero te quiero así Tienes sangre de indio guerrero Pero te quiero así Omar Ortega Esta noche no entras a mi lecho Si otra vez te presenta borracho Porque ya no soporto el aliento De cigarro y de vino barato Porque ya no soporto el aliento De cigarro y de vino barato Siempre vives diciendo lo mismo Que la última vez que vas a tomar Y que si lo haces por el compromiso Que te da tu oficio Y yo acá me quedo y tranquila Rogándole a Dios Que te vaya bien Pero tú te cerco con tus amigotes No dejas el vicio Mejor que te vayas con tus amigos Que yo me quedo sola con mis hijos Mejor que te vayas con tus amigos Que yo me quedo sola con mis hijos Pero negro Te dije que no llegara borracho otra vez Oye mamachita Yo te dije que ni una copa más Solo juega a mí La gana La sonora ni la mitad Saboncita Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Así es como se compongo yo en el día de mañana Así es como se compone Alvaro Pava Porque me reprochas mi amor Que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí Vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parrande Y tú me contestaste Eso no importa Yo así te quiero Y me gusta el bonche El trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de barra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Me gusta el bonche Y el trago fuerte Cantar alegre y serenata Andar de barra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Colombia Mezclando en vivo Omar Ortega Y el trago fuerte 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 Ay, y al sonar los tambores, esa negra se amaña Y al sonar de la caña, va brindando sus amores Es la negra soledad, la que goza mi cumbia Esa negra se hará muy aullecaramba, con su pollera colora Por eso le digo, vete mi negra, cumbachar Con su pollera colora, como sanduquea, como se mueve soledad Con su pollera colora, vaya y pa' acá, viene gozando soledad Con su pollera colora, como sanduquea, como se mueve soledad Con su pollera colora Y así baila, hoy mi viña nueva, allá en San Marcos Ay, ay, ay Ay, 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 ay Bueno Vaya que sabor ¡Vaya que sabor La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia se fue sana, que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Omar Ortega, Indemix Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 Cumbia de Colombia Omar Ortega, baila mi cumbia mamá Omar Ortega Carmen, se me perdió la cadenita, con el trito del nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llamo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno En the mix Oye Claudia, por ti me voy a tomar un veneno Que veneno, que cuento, vamos a bailar cumbia con la sonora de una chuta, papi Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia me voy a tomar un veneno Si me sigue molestando Yo te diré que soy ajeno Si me sigue molestando Yo te diré que soy ajeno La cachaca tiene un güey, la cachaca tiene un güey, la cachaca tiene un güey, que lo llama la esperanza Esa niña está buscando Y yo pa' su garganta Esa niña está buscando Y yo pa' su garganta DJ Omar Ortega Tú dices que me quieres, pero eso es mentira Jamás yo creo que mujeres todas son más lindas Tú dices que me quieres, pero eso es mentira Jamás yo creo que mujeres todas son más lindas Porque si me quisiera, no me tratara mal Y tampoco cumplieras en nuestro humilde hogar Porque si me quisiera, no me tratara mal Y tampoco cumplieras en nuestro humilde hogar Comencete rosita Yo digo la verdad No llores muñequita Vamos a practicar Comencete rosita Yo digo la verdad No llores muñequita Vamos a practicar Yo sí te quiero a ti Tú no me quieres a mí ¿Por qué te portas así? Mi capullo de alelí Yo sí te quiero a ti Tú no me quieres a mí ¿Por qué te portas así? Mi capullo de alelí Como dices que no me amas ni pío Que soy un pobre diablo Que soy mala gente Tire mi cariño al río Pa' que se lo lleve la corriente Como dices que no me amas ni pío Que soy un pobre diablo Que soy mala gente Tire mi cariño al río Pa' que se lo lleve la corriente Hay para ver si de esa manera Mi cariño encuentra en el río A una linda sirena Que me quiere el amor mío Hay para ver si de esa manera Mi cariño encuentra en el río A una linda sirena Que me quiere el amor mío Que soy un pobre diablo Que no valgo nada Eso dice en tus labios Con tu lengua mala Que soy un pobre diablo Que no valgo nada Eso dice en tus labios Con tu lengua mala Te voy a agarrar Omar Ortega A ti te gusta todo empujadito A ti te gusta todo empujadito La comidita todo empujadita Si vas a bailar todo empujadito Si vas a gozar todo empujadito Si vas al cine todo empujadito A ti te gusta todo empujadito A ti te gusta todo empujadito ¡Es puaíto, 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 puaíto! ¡Es puaíto, 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 puaíto! ¡Todos arriba! ¡Arriba a ver! ¡A gozar con la sonora dinamita! Omar Ortega DJ ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y bañar Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus brazos Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus senos de hombre! ¿Qué sientes cada vez que me voy DJ Omar Ortega Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te empureces? ¿Y entonces por qué te empureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón In The Mix Omar Ortega Préjame tu cachuchita Préjame tu cachuchita Me decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito Préjame tu cachuchita Préjame tu cachuchita Me decía una negrita en la playa Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Que los rayitos del sol Van a quemar mis ojitos Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito Si me das tu cachuchita Yo te regalo un besito Te regalo un besito Si me das tu cachuchita Si me das tu cachuchita Te vere en la playa quemada Si me das tu cachuchita Te veré, te veré en la playa quemada Lézale tu cachuchita Lézale tu cachuchita Lézale tu cachuchita Lézale tu cachuchita Abrí la puerta y entré al comedor Buscando el gato Y lo encontré rodeado de ratones Pero que espanto Abrí la puerta y entré al comedor Buscando el gato Y lo encontré rodeado de ratones Pero que espanto Yo pensé con el gato A orientar los ratones Pero fue a lo contrario Casi que se lo comen Yo pensé con el gato A orientar los ratones Pero fue a lo contrario Casi que se lo comen El gatito corriendo, subiendo, bajando Así se defendía Los ratones furiosos Le van persiguiendo con gran ironía Y yo que estaba viendo Mirando, mirando Para ver que hacían Solo pude entender Que todos los ratones Con su gesto decían Solo pude entender Que todos los ratones Con su gesto decían ¡Vamos a perseguir el gato! ¡Vamos a perseguir el gato! Vamos, vamos a perseguir al gato Me pareció ver un lindo gatito Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Bueno, señorita, levanta el talón, levántelo Oiga, pero si no ha empezado la película, ¿dónde está loco? Si levanto el talón, si levanto el talón Si levanto el talón, se me ve la calidad Y si levanto el talón, si levanto el talón Si levanto el talón, se me ve la calidad Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Entonces se me ve la verdad Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Y si me levanto el pollerón Entonces se me ve la verdad Mejor no me levanto nada, nada Mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada Y así no me conocen el lunar Mejor no me levanto nada, nada Mejor no me levanto nada Mejor no me levanto nada, nada y así no me conocen el lunar Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón Niños, se acabó la película Arriba el telón, abajo el telón, arriba el telón, abajo el telón Ay, ya lo vieron, lo sabían Arriba el telón Omar Ortega